Hola, ¿cómo están? Bueno, este video es para contarles un poquito, en realidad para acompañar el documento que les vamos a dejar a disposición y contarles un poquito cómo trabajar con los cuartiles y qué son los cuartiles. Básicamente, los cuartiles son tres valores a los que denominamos Q1, Q2 y Q3 y que, como pueden observar acá en el documento, lo que hacen esos valores es dejar dividida la población en cuatro subconjuntos con la misma cantidad de elementos. Cada uno de esos subconjuntos contienen el 25% de la población. Dependiendo del estudio que estemos realizando es el significado que le vamos a dar a los cuartiles. Pero, por ejemplo, Q2, ese valor coincide con la mediana. ¿Qué hace la mediana? Bueno, la mediana divide mi población en dos conjuntos iguales. Digamos, marca el 50% de la muestra. Y depende de lo que estemos estudiando, por ejemplo, si estamos estudiando estatura, el valor este Q2, que además coincide con la mediana, ¿qué indicaría? Que desde ese valor para atrás tengo el 50% de la población. O sea, que hay un 50% de la población que tiene una altura igual o menor a Q2 o a la mediana. Y el otro 50% tiene una altura igual o mayor. Y lo mismo, bueno, con Q1 y con Q3. Si mi estudio estuviese centrado en la altura de la población de cierta ciudad, Q1, ¿qué sería? Bueno, sería el límite donde, primero, ¿qué valor sería Q1? Bueno, sería la longitud de la persona, o sea, la altura. Estaría medida en metros. Y me dejaría dividido el conjunto en dos partes. El 25% de la población mediría una altura menor o igual a lo que me indique Q1 y el otro 75% mediría una altura mayor o igual a Q1. O sea que básicamente eso es lo que hacen los cuartiles. Me van marcando, digamos, tres momentos que logran dividir a mi conjunto en cuatro partes iguales. ¿Está? Del 25% en cada parte. Y ahora vamos a ver cómo calcular los cuartiles. ¿Está? Si ustedes recibieron el teórico de que estamos usando algunos de los profesores de matemática para probabilidad de estadística, habrán visto que en algún momento hicimos el gráfico llamado ojiva y a partir de la ojiva hay una forma de calcular la mediana. ¿Está? Bueno, la mediana sería justamente el segundo cuartil. Y con un procedimiento similar podemos calcular los demás cuartiles. Bueno, otra cosa que dice, bueno, justamente lo que decía el documento que para hallar los cuartiles se procede igual que en el caso de la mediana, encontrando tres imágenes en la ojiva. Esa es la idea, básicamente. Entonces vamos a ver los ejemplos para obtener los cuartiles a partir de un gráfico. ¿Y qué gráfico vamos a usar? Bueno, vamos a usar justamente la ojiva. ¿Está? Y los cuartiles van a ser las preimágenes de 25, de 50 y de 75%. Que depende cómo hayamos hecho la ojiva. Eso puede ser 0,25, 0,5 o 0,75. Y depende si la frecuencia relativa acumulada la usamos solamente como frecuencia relativa, o sea, un valor entre 0 y 1, o la pasamos a porcentaje. El primer ejemplo que vamos a usar es el de Q2, o sea, la mediana. Que es algo que ya hicimos antes en el documento, o sea, en el teórico del curso. Y vamos a usar un ejemplo que está ahí, que es justamente una ojiva, que lo que muestra esta ojiva es, se corresponde con un estudio del peso de niños de 9 años. ¿Está? Y bueno, los pesos van, como mostramos acá, voy a hacer un poquito de suma acá, el peso va entre 24,5 y 40 kilos. ¿Está? Y acá queda armada la ojiva. Así que, según vamos mirando la ojiva, por ejemplo, acá este primer segmento me estaría indicando que hay un 15% de muchachos que pesan entre 24,5 y 27,6. Después, cuando llegamos al segundo intervalo, entre 27,6 y 30,7, este segmento es el que se corresponde con esa cantidad y ahí acumulo una cantidad que va de 0,15 a 0,45. Por lo tanto, entre 27,6 y 30,7 tengo el 30% de la población. ¿Está? Y después, bueno, sigo en 30,7 y 33,8. Sigo acumulando, pero este intervalo acá es particular. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, en 30,7 tengo una imagen de 0,45. ¿Qué significa eso llevado porcentajes? Que hay un 45% de la población que pesa menos de 30,7 kilos. ¿Está? O sea en este intervalo que va de 30,7 a 33,8, ¿qué tenemos? Que el intervalo arranca en 30,7 que tiene una acumulación de 0,45, o sea del 45% de la población, y va hasta 33,8. ¿Está? Y 33,8 tiene una imagen de 0,65. O sea que hay un 65% de la población que pesa 33,8 kilogramos o menos, y el restante 0,35 o 35% pesa 33,8 o más. ¿Y qué pasa dentro de este intervalo? Bueno, ahí se encuentra la preimagen de 0,5, que es un valor que está acá, que va a ser la mediana justamente. Y la mediana va a ser mi cuartil 2. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Y bueno, por semejanza de triángulos, ¿verdad? El tema es así. Acá, con la imagen de 30,7 y la imagen de 33,8, yo formo un triángulo, que es este triángulo grande, que está ahí. ¿Está? Y con lo que vendría a ser la imagen de la mediana, en el mismo segmento, que la imagen de la mediana tiene que ser justamente 0,5 o 50%, formo un triángulo pequeño, que está acá. Sería ese triángulo pequeño, que es semejante con el triángulo que está acá, más grande. Bueno, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para, a partir de semejanza, que tiene que ver con las proporciones de los triángulos, poder encontrar cuál va a ser el valor de M sub E, que es la forma que yo tengo para mencionar a la mediana. ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, primero voy a extraer este triángulo y ponerlo acá, ¿verdad? Acá sería el triángulo un poquito ampliado. Y lo que voy a decir es, con relación a la semejanza de triángulos, voy a decir, bueno, si yo tengo dos triángulos que son semejantes, como puede ser este triángulo pequeño, con el triángulo acá un poquito más grande, yo puedo decir que se cumple lo siguiente, por ejemplo, que esta altura, que llamo A', que se forma acá con el ángulo recto de la base, A' sobre A, o sea, la razón de hacer A' dividido A, me da lo mismo que hacer la base B' dividido la base grande, que sería B. Entonces establezco esta relación acá, ¿tá? Que sería, entonces, A' sobre A dividido B' sobre B. Bien. Esa relación se cumple, ¿por qué? Porque los triángulos son semejantes, ¿tá? Son dos triángulos rectángulos que tienen lados proporcionales. Entonces se cumple esa proporción. A' sobre A es igual a B' sobre B. O sea, la altura del triángulo chico dividido la altura del triángulo grande es igual a la base del triángulo chico dividido la base del triángulo grande. ¿Tá? ¿Qué logro con eso? Bueno, logro una razón que me va a permitir calcular cuánto vale justamente el valor desconocido de mi mediana que está acá. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, ¿cuánto mide A? ¿Cuánto mide A que vendría a ser la altura del triángulo grande? Vengo acá, a mi ojiva, ¿y qué sería A? A sería esto que está acá, ¿verdad? La diferencia entre 0,65 y 0,45. Eso sería la altura del triángulo grande, que me da 0,2. ¿Cuánto mide B? B mide la diferencia entre 33,8 y 30,7. O sea, la longitud del intervalo, que es 3,1. ¿Cuánto mide A'? Bueno, A' mide, si vemos acá en la ojiva, A' mide 0,5 menos 0,45. ¿Está? Lo llevo acá y me da 0,05. ¿Y cuánto vale, cuánto es, digamos, la longitud de B'? Bueno, la longitud de B' es justamente este segmento que está acá, que es la diferencia entre lo que vale la mediana, que también es mi cuartil 2 en este caso, y 30,7. Entonces lo planteo de, bueno, B' es la mediana menos 30,7. Y ahora voy a esta igualdad que estaba acá, ¿está? Y sustituyo A' A, B' y B. Bien. Llegando a lo siguiente, me queda 0,05, que vendría a ser A', dividido 0,2, que vendría a ser A, es igual a la mediana menos 30,7, esto que está acá arriba, mediana menos 30,7, que es B', dividido 3,1, que es justamente el valor de B. ¿Está? 33,8 menos 30,7, que me da 3,1. Entonces, a partir de esta igualdad, ¿verdad? Esta igualdad que está acá, que me da la semejanza de los triángulos, viendo luego en el gráfico a qué, cómo calcular esas longitudes según los valores que aparecen en el gráfico, llego entonces a esta igualdad. Y en esta igualdad hay solamente una incógnita, que es cuánto vale la mediana, que es lo que no sé. ¿Cómo voy a despejar la mediana? Bueno, con una técnica de despeje habitual, ¿no? ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, como la mediana está acá arriba en el numerador de este lado, lo que hago es a este 3,1, este 3,1 pasa multiplicando a este valor acá. O sea, 3,1 multiplica a 0,05 dividido 0,2, ¿Está? Y después, menos 30,7 que tengo acá, pasa sumando al otro lado de la igualdad. Entonces me queda que la mediana va a ser 3,1 por 0,05 dividido 0,2 y a eso le sumo 30,7. ¿Está? Es una técnica de despeje habitual. ¿Qué me da eso? Me da 31,475. Eso es la mediana, eso es también el cuartil 2. Bien, entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo el valor de mi cuartil 2, 31,475. ¿En qué unidad está expresado esto? En kilogramos. O sea, la mediana coincide con el cuartil 2 y el valor es 31,475 kilogramos. ¿Qué me aporta la mediana? ¿Qué me aporta el cuartil 2? Bueno, me aporta un dato, que el 50% de la población pesa 31,475 kilogramos o menos, y el otro 50% pesa 31,475 kilogramos o más. ¿Bien? Esa es la forma de calcular, entonces, la mediana o el cuartil 2. ¿Cómo hago para calcular el cuartil 1? Bueno, para calcular el cuartil 1, acá en la ojiva, ahora en lugar de ver el valor que se corresponde con la preimagen de 0,5, voy a tener que buscar acá en el eje de las Y, donde está 0,25, que estaría más o menos por acá, y buscar su preimagen. Entonces, vamos acá, y tengo 0,25, que estaría ubicado acá, y su preimagen, que es Q1, no sé cuánto vale, pero es el cuartil 1. Entonces, aplico el mismo procedimiento que apliqué arriba, con la salvedad que ahora, bueno, el triángulo que uso, los triángulos que uso para aplicar la semejanza, digo, son estos triángulos que están acá. ¿Está? El triángulo verde grande y el triángulo verde pequeño. Y ahí nuevamente establezco los valores, al igual que lo hice arriba, de cuánto vale A, ¿tá? De cuánto vale A', de cuánto vale B, que sería la base grande, de cuánto vale B', y me voy fijando acá en las, no sé, en el eje de las Y y en el eje de las X, ¿tá? O sea que A vale, si miro acá, es la diferencia entre 0,45 y 0,15. A' es la diferencia entre 0,25 y 0,15. B es la diferencia entre 30,7 y 27,6. Y B' es la diferencia entre lo que tiene que valer el cuartil 1 y 27,6. Entonces una vez que establezco eso, al igual que lo hicimos arriba, establezco nuevamente la semejanza, o sea, la igualdad que voy a usar a raíz de la semejanza, de A' sobre A dividido B' sobre B. Averiguo entonces el valor de A, averiguo el valor de B, lo mismo con A', lo mismo con B', y planteo la igualdad. Sustituyo A', A', B', y B, y me queda la siguiente igualdad. Y acá la forma de despejar es la misma. 3,1 va a pasar multiplicando, y luego menos 27,6, paso sumando, con lo que llego a que Q1 vale 28,63 kg, y eso es el cuartil 1. El cuartil 1 va desde 0 a 28,63 kg, y ¿qué me indica? Bueno, me indica que el 25% de la población pesa justamente 28,63 kg o menos, y el 75% de esta población de niños de 9 años pesa 28,63 kg o más, ¿está? Y eso me está indicando entonces justamente Q1. ¿Cómo hago para calcular Q3? De la misma forma, pero recordemos que Q3 va a ser la preimagen de 0,75 o del 75%, ¿está? Y el procedimiento va a ser el mismo, lo único que ahora el segmentito donde hago el cálculo es otro, ¿está? Va a ser el segmentito que está acá arriba, ¿bien? Ahí voy a formar mi triangulita. Eso lo pueden hacer como ejercicio y van a ver que el valor, ¿está? El valor para Q3 es 34,04 kg, perdón, 35,04 kg. ¿Qué significa eso? Y bueno, significa que, está acá, ¿no? 35,04 kg significa que el 75% de la población de niños de 9 años pesa 35,04 kg o menos, y el otro 25 pesa 35,04 kg o más. Bien, bueno, por ahí vienen los comentarios, entonces, acá están los tres valores, Q1, Q2 y Q3, que indican justamente los cuartiles, los tres cuartiles que terminan dividiendo mi población en cuatro subconjuntos, donde ahí adentro, en cada subconjunto, queda el 25% de la población, ¿está? Les muestro más arriba acá la idea, o sea, entre 0 y Q1, el primer cuartil, tengo el 25% de la población, entre el segundo cuartil, entre el primer cuartil y el segundo cuartil, tengo otro 25%, entre el cuartil 2 y el cuartil 3, tengo otro 25%, y entre el cuartil 3 y el final, tengo otro 25%, o sea, cuatro subconjuntos que contienen el 25% de la población. ¿Está? Bueno, eso es una forma, entonces, de poder determinar el valor de los cuartiles, encontrar cuánto valen, utilizando la ojiva. Bien, bueno, espero que haya quedado claro, van a quedar los foros para que vean el video, o va a quedar el documento para que lo puedan ir leyendo aparte, a medida que escuchan la explicación, y cualquier consulta, no las hacen por la plataforma.